Toyota hace poco acaba de presentar un nuevo Yaris Cross en Indonesia después de una larga espera, sin embargo existe otro Yaris híbrido que se vende en Europa y Australia desde hace algún tiempo, pero que visualmente son diferentes y solamente comparten el nombre, ya que esta nueva generación se produce en Indonesia para mercados emergentes y tendrá dos opciones de motorización, que incluye una variante híbrida y si te estarás preguntando si llegará a Latinoamérica, pues hay grandes posibilidades, ya que se dice que será fabricado en Brasil entre 2024 o 2025, el nuevo modelo tiene un diseño agresivo y cuadrado, parte de su diseño está inspirado en la Toyota Radford y Toyota Highlander, a pesar de verse pequeña la compañía remarca la amplitud de la cabina de 5 plazas, además de ofrecer un motor de gasolina e híbrido, la batería para el híbrido está montado debajo de los asientos traseros, por lo que no afecta el espacio de la cajuela, lo cual lo hace una de las más grandes de su clase, para construirlo esta variante de Indonesia usa la plataforma DNGA, desarrollado por Dayatsu, la marca de acceso de Toyota, misma que comparte con el Yaris Sedan, Avanza y Rise, gracias a ellos sabemos que se puede aprovechar el espacio de una manera sobresaliente, el Toyota Yaris Cross mide 4.3 metros de largo, 1.7 metros de ancho y 1.6 metros de alto, tiene una distancia entre ejes de 2.6 metros, como dato curioso es más grande que el Yaris Cross que se vende en Europa, en cuanto al interior se puede notar un dominio de materiales duros, con ciertos insertos en imitación de piel y costuras contrastes, su tablero es muy sutil, aún así bastante moderno, podrá llevar una pantalla táctil de 10.1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, contará con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, cargador inalámbrico para celular, podrá incluir iluminación ambiental, techo panorámico, cajuela de apertura y cierre eléctrico, a nivel de seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, control dinámico de estabilidad, frenos ABS y EBD, freno de estacionamiento eléctrico, además de la suite completa de asistencias avanzadas a la conducción de Toyota. Mecánicamente el Toyota Yaris Cross se ofrece con dos tipos de motorización, una solo a combustión y otra a híbrida, la primera solo lleva un motor atmosférico de 1.5 litros de 4 cilindros que produce 105 caballos de fuerza y 102 libras pie de par, se puede acoplar a una caja manual de 5 cambios o una CBT. La variante híbrida usa el mismo motor atmosférico de 105 caballos de fuerza pero apoyado de un motor eléctrico y una batería de iones de litio, que en conjunto puede producir 110 caballos de fuerza y será acoplado a una caja CBT únicamente, ambas versiones serán de tracción delantera. Dada las características mecánicas, el mercado de origen y lo que dijimos al principio sobre su producción en Brasil es posible de verlo en México, pero habrá que esperar un poco más cuando la marca desvele más información, ahora dinos que opinas, te gustó, te parece interesante esta propuesta de Toyota, compártenos tu opinión en los comentarios.